Entonces allá tenía otro nombre, ahí estaba como que J. Baboon, y eso fue, todo el mundo tiene etapas, después de un tiempo me la dije, piche, ese nombre está bien charro, y me lo cambié a mi nombre ya, y pues empecé a hacer la música que me gustaba en ese momento. Gracias por ver el video.